El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón Un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico El roast esotérico, despertando tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y estamos ahorita en el roast esotérico con mi querido amigo Marco Chacón, muy buenas noches, es un gusto estar este viernes acompañado de gente tan interesante Y tenemos invitados muy especiales, aparte de toda la gente que nos escucha, traemos ángeles Así es, el día de hoy nuestro tema es de los ángeles, en especial hoy nos vamos a abocar Yo soy en especial dévota de San Miguel Arcángel, de verdad que yo, bueno, yo lo traigo hasta como agua bendita, eh amigo Este, porque cualquier cosa que me pasa, yo siempre invoco, habrá muchísimos ángeles y arcángeles Pero yo en especial solamente le pido a mi ángel de la guarda y a San Miguel Arcángel, ¿cómo ves? Pues me parece muy bien, yo creo que mucha gente es devota de San Miguel Arcángel en México Yo conozco muchísimos devotos de San Miguel Arcángel Pero vamos a descubrir los mitos sobre los ángeles, que hay desierto, que no hay desierto Tenemos expertos en el tema Así es, y tenemos, bueno, sobre todo lo más importante, recuerden que aquí en el roast esotérico Abrimos tu mente Así es, abrimos tu mente y estamos justamente deseosos de llegar a sus corazones también Así es, aperturamos por completo tu sentido Así es que bueno, prepárate porque el programa de hoy está bueno Para mí es un mes azul en el cual se considera para nosotros los esotéricos Que siempre nos está cubriendo con su manto, especialmente en el día de su cumpleaños San Miguel Arcángel, así es que bueno, ¿te parece a qué? Mi camisa azul Sí, y mira, tú te viniste a su lado y yo me viste Nadie me lo dijo, creo que me lo... Muy bien, mi querido amigo, eso me encanta Que bueno, tú sobre todo que eres tan intuitivo, bueno, yo amo esa parte tuya Y bueno, ¿te parece que empecemos a presentar a los invitados? Por favor, presentaros Bueno, hoy no me voy a ir por el lado derecho porque tengo a mi lado una dama En el cual ella es angelóloga, también dice los horóscopos en Capital 21 Y bueno, el día de hoy nos viene a hablar sobre los ángeles y arcángeles Nuestra querida amiga Nicte Bustamante, bienvenida Muy contenta ¡Bravo! Gracias a todos por invitarme Los arcángeles, el arcángel Miguel es uno de los más Bueno, yo hasta para el amor No importa que sea el que esté Chamuel, que esté Aniel Aguas, que Chamuel es muy celosín, eh Yo lo utilizo hasta para el amor y resultados contundentes Por eso les voy a platicar de mi experiencia Y bueno, tenemos por el otro lado de las féminas Una persona que yo admiro, quiero muchísimo Ella es la manager de la única y la original e internacional, amigo ¡Sonora dinamita! ¡Muchas gracias! Porque hay veces que pensamos que en esta parte de la farándula Muchas veces dicen que son como que muy vacíos Muy en esta parte del blog Y no es cierto, hay veces que son mucho más espirituales Que las personas que dicen que son espirituales Muy sensibles Así es, así es que bueno Bienvenida mi querida amiga ¡Chu! Cántame que nadie sepa mi sufrir Que es mi favorita Ayer no cantamos Si no, no comemos Eso sí Y bueno, por el lado masculino Tenemos a un amigo que es locutor Es periodista Entonces él nos va a poder informar Como esta parte que se recaba de esta manera científica Y que bueno, también aparte de todo ¿Qué crees? Tiene esta sensibilidad, mi querido amigo Marco Porque es maestro de piano Así es que bueno Aguas porque está al lado de Shu Y pues bueno La música El toqueteo El canto Pues vamos a ver qué resulta este programa ¿No? Claro que sí Bueno Y bueno, eres Nemías Martínez Bienvenido Gracias ¡Bravo! Bueno, también aplauso Bienvenidos, mi querido Nemías Gracias Y bueno, ¿qué te parece si empezamos todas las preguntas? A mí me gustaría empezar antes de entrar puntualmente con San Miguel ¿Son Los Ángeles en realidad un ejército? ¿Son parte de una corte? Muy, muy interesante pregunta Fíjate que Los Ángeles sí forman parte, se supone, de manera visual Forman parte del ejército universal o cósmico Sin embargo, más bien se les conoce como Elohims Haz de cuenta que ellos son como tu celular Son los que te conectan con la energía universal Son los que entran Te ayudan a entrar en contacto con todos los planos universales Lo que sería con Dios ¿No? Entonces, haz de cuenta que tú te comunicas a través de Los Ángeles Para poder llegar a Dios o a cualquier otro ser universal Se dice, bueno, y un poco la Biblia narra precisamente todo este tema De equilibran una batalla Se conoce que San Miguel, tú no lo sabrás mucho mejor que yo Pero que le toca desterrar a Lucifer Más bien, sacarlo del cielo De hecho, fíjate que allí en la historia hay una serie de connotaciones muy interesantes El nombre correcto de San Miguel Arcángel es Micael Micael Arcángel, el Micael El Micael es, no recuerdo bien la traducción Pero es algo así como el hijo El hijo de Dios Entonces, en términos reales El Micael sería como el equivalente angélico a Jesús ¿Es el favorito de Dios? No Se supone que el favorito de Dios era Lucifer Ok Ese era su arcángel favorito Que era su mano derecha Que es quien cae Y es contra quien combate el Micael Para salvar a la humanidad Que al final del día también sabemos que Jesús viene a salvar a la humanidad Amiga, yo te quiero preguntar a ti Porque tú Porque yo quiero ahorita decir muchas cosas Es mi esotérica favorita ¿Si se libra una batalla real entre el bien y el mal? Mira, aquí yo primero te quiero contar un cuento Que a lo mejor por ahí te queda resuelta la duda Y que les quiero contar que en esta parte de Gurdjieff Yo tengo, yo estudio todas las disciplinas Porque a final de cuentas, a mí cuando me preguntan Panmer es católica Siempre les digo, sí Porque el ser católico significa en realidad ser universal Entonces lo mismo hay que aprender de una filosofía sufi Que hay que aprender de una filosofía zen Que hay que aprender del cristianismo Que hay que aprender del judaísmo En fin, cualquier tipo de filosofía que estudiemos Dentro de esta parte te quiero decir que el cuarto camino A mí me gusta muchísimo Porque viene un cuento que a lo mejor ustedes ya se lo saben En el cual Dios, al momento en que estaba terminando de crear Todo el planeta Tierra En ese momento Le dicen El desdoblamiento del mismo que son los arcángeles Y le dicen Oye Dios, pues como que todo está muy padre O sea, pero que onda Se va a pasar como que Adán Y Lilith, la primera mujer Como que acariciando a los leones Como que diciendo Ay, sí, todo es bello y hermoso Entonces, ¿en qué momento el hombre Va a descubrir sus dones, virtudes? Y de igual manera Va a poder llegar contigo a la fuente divina O sea, en realidad al hombre se lo estás dejando Como que lo más sencillo del universo En ese momento Dios cuestiona a sus propios arcángeles Porque es su desdoblamiento Y le dice ¿Qué proponen? Bueno, pues hay que ponerles pruebas al hombre Hay que enseñarlos a que él mismo se descubra En ese momento Dios dice Es verdad ¿Quién de ustedes, de los arcángeles Pueden llegar a hacer esa gran tarea? Todos los arcángeles se sienten exageradamente puros y divinos Y todo el mundo dice No, yo no, yo no, yo no O sea, ¿cómo crees que tú que soy tu propia esencia Tan pura y cristalina Pueda yo siquiera llegar a pensar En ponerle esa prueba al hombre? En ese momento Dios se queda pensando en ese segundo Que para nosotros ya sabemos que es eterno el tiempo Y entonces Lucifer Da un paso adelante y le dice El uno Mi gran señor El gran arquitecto del universo Yo quiero llevar a cabo esa prueba En ese momento Dios lo voltea a ver y le dice ¿Tú? Mi luz más bella Mi ángel más perfecto que cree ¿Estás consciente de lo que me estás diciendo? Y en ese momento le dice Lucifer ¿Sí? Porque si no hubiese sido creado a través de ti Con ese amor Esa belleza Yo no sería Ni siquiera el consentido Ni el más amado por ti Dios voltea a ver a los arcángeles Y les dice Es una prueba Que mi ángel Favorito Jamás dudó En darme esa gran prueba de amor Y le dice ¿Estás consciente que en ese momento El hombre te echará la culpa De todos sus pecados De todos sus problemas De todos sus vicios Y bueno De todo lo que usted Por supuesto Mi querido auditorio Le quiere echar ahí la culpa Porque siempre Tendemos que echarle la culpa a alguien Entonces Pues ahí está Luzbel ¿No? Y ya le dice En su humilde Sumisión Sí Porque sin ti No podría yo estar aquí Con este aliento de vida Ok Te voy a hacer Esa parte horrible Del ser humano Cuando él aprenda A dominar Ese ego Esa egolatría Esa pereza Y todos los pecados Que por ahí no sabemos Sabrá encontrar Que la luz más bella y pura Está dentro del propio Luzbel Así de sencillo Y desde entonces Tenemos que convivir Con la luz más bella Que a su vez Es nuestro gran trabajo Por llevar Porque cuántas veces No nos gana La vanidad El ego La envidia Te puedo contar Veinte mil cosas Pero como ves ¿Se resuelve de alguna manera Esta pregunta? Sí Sí Pero es entonces La tarea infinita De San Miguel Aplacar El demonio Pues Más que aplacar Yo creo que es una constante Como el mar Que está Constantemente Haciendo que la arena Sea cada vez más suave Y más suave Yo creo que esa es también Un poco la labor Del arcángel Miguel Suavizar En términos prácticos Bueno más allá De lidiar Contra el mal Ayuda al ser humano A encontrar La parte de su inteligencia Su inteligencia emocional Su inteligencia personal Le permite Al arcángel Miguel Me gusta mucho más Que esa lucha eterna Entre Entre lo malo y lo bueno Son como las herramientas Que te brinda Un poco polarizada Pues es que como dice Padme O sea la lucha Está en tu interior Es en contra de tus egos Entonces El arcángel Miguel En particular Tiene una conexión directa Con la parte de los egos Justo lo que tú comentabas Perdón Perdón ¿Cuál sería entonces La diferencia entre un arcángel Y un ángel? Ya sé que mucha gente La sabe pero mucha otra Hay muchos no Los Existen los siete arcángeles Los siete arcángeles Están vinculados Con las siete diferentes Personalidades del ser Claro que están sacando a dos Dos que también Son muy importantes Bueno a tres Porque dentro de la Biblia Nada más Nada más son cuatro Pero bueno Y dentro de la Hebraica 72 Dentro de la personalidad del ser Existen nueve Diferentes formas del ser Actualmente se están Conociéndolas Como las inteligencias Las diferentes Inteligencias humanas De cada uno de los ángeles Todos tenemos diferentes Personalidades O características Y cada arcángel Va a ir Digamos Enmarcando Cada una de las personalidades Que bueno En este caso Solamente estamos Tomando en cuenta Siete El arcángel Miguel En particular Tiene que ver Con la voluntad Y el trabajo ¿Qué tendría Así como Para que nuestro auditorio Diga Este es un arcángel Así como decir Este es un judicial Y este es un policía Y bueno Obviamente Exactamente ¿Cómo lo identificamos Por esa jerarquía Para que lo desmenuzamos La jerarquía es interior Mira Un arcángel Normalmente un ángel Cualquier ángel Está para ayudarte Entonces Si se te atora una pierna Si vas caminando Y pasa algo Se te cae algo Se te pierde algo Cualquier ángel Te puede ayudar Pero en el caso De los siete arcángeles Van a trabajar Directamente Con tu ser interior Por ejemplo En el caso de Gabriel Va a trabajar Con el tema De la voluntad Cuando una persona Está bajo un estado De depresión Muy grande En el arcángel Adicción es el arcángel Rafael Que es el que trabaja El tema de la salud Entonces Cada arcángel Va a trabajar De más particular Porque es tu tema De voluntad Y darle la conciencia A la persona Y se pueden combinar De hecho En el trabajo angélico Nosotros lo que hacemos Es conocer Y conectar Jofiel por ejemplo Trabaja los planos superiores Es decir Lo que es la parte De la conexión espiritual Con el universo Uriel Trabaja con la inteligencia Universal La inteligencia divina Entonces Cada uno va a trabajar Diferentes áreas Si nosotros Tenemos un problema Bueno pues vamos a ir Trabajando y tocando Cada una de estas áreas Para poder ir Vinculando cada uno De estos problemas Esa es la diferencia Entre tus arcángeles ¿No? Los siete arcángeles Y el ángel guardián O los ángeles guardianes Que pueden ser muchísimos O sea Cada ser humano Va a tener un diferente ángel Y cada ángel Va a trabajar Diferentes áreas Diferentes cosas O de diferente manera Yo amo a mi ángel Y tú lo puedes ir Incluso este Comandando Que no es programando Ni ordenando La forma correcta O la palabra correcta No es pedir tampoco Es comandar En donde tu voluntad Se está aplicando Y a la vez Estás haciendo una petición Antes de llegar a esa parte De cómo podemos Afinar la comunicación Con el ángel O cómo podemos bloquearla Me imagino Que también debe haber comportamientos Que van a bloquear O impedir Que pueda fluir La comunicación Con tus ángeles El miedo Es una buena pregunta Pero antes de Antes de llegar a eso A ese tema en particular Yo sé que mucha gente Que nos está escuchando Estaba diciendo Bueno, estas personas Son blasfemas Porque solo hay un dios La visión de deidad Que no puedes adorar Otras instancias O otro tipo de deidades ¿Cuál es tu visión en ese punto? ¿Son deidades? ¿Cómo los ponemos? ¿Son parte de la creación de dios? Mi visión particular Es cosmogónica Es decir Nosotros formamos Parte del universo O sea No es que sean dioses Simplemente son seres Que tienen Muchísima mayor evolución Que la que nosotros tenemos Exactamente Y se jerarquizan De manera diferente A la de nosotros Pero me parece muy egoísta El pensar que el ser humano Es el único que existe En todo el universo No, yo estoy de acuerdo Pero perdón Perdón, perdón Pero si hablamos De un plano jerárquico Que quiere decir Si estamos nosotros En un plano O más bien O si están los ángeles En un plano intermedio Entre dios y nosotros Y se trata de jerarquía ¿Nosotros podemos evolucionar En ángeles? No Es como pensar En los gatos y los perros Son dos diferentes Es que más Es pura luz Es diferente Los ángeles por ejemplo Pueden en un momento dado Tener comandos humanos Pero por ejemplo Pero aquí me salta una duda Entonces Si ellos están arriba ¿Un ángel podría ser Un extraterrestre? Yo creo que sí De hecho La definición De extraterrestre Es que es fuera de la tierra O sea Cualquier cosa Que no sea De este planeta Este Es un extraterrestre Y yo siempre me he pensado En muy buena teoría Cristo es un extraterrestre Así es Y en buena teoría Buda Es un extraterrestre Te voy a decir que dentro De esta teoría Con todo respeto Lo digo O sea Vienen fuera Vienen fuera De este mundo Pero yo Yo vi un libro Que es Es de San Germán De Trinitaria Mariana ¿Qué opinas? Y luego de Metafísica Dame la dos Opiniones Bueno Lo que pasa es que se me va a venir Porque no se me va a decir Adelante Donde dice que El que creas o no No les quita él el poder Únicamente te limitas En el conocimiento Y es la verdad San Miguel Arcángel Para mí yo entiendo Y lo he visto Porque mi mamá Esa cultura me dio De que es el único Que entra a los lados oscuros No todo el mundo Puede entrar al sentimiento oscuro Es el único Que puede entrar Y salvar las almas ¿Por qué? Porque hay almas Que nos secuestran Nuestros mismos problemas Como la adicción Donde no entra nadie Porque Dios respeta Una de sus principales leyes Que es el libre albedrío Tengo yo entendido Que quien puede entrar De hecho Hay muchos mitos Y leyendas Sobre que Entran a los siete infiernos Y se pueden interiorizar A niveles muy profundos Es Gabriel Porque Gabriel Trabaja el color blanco Que es el color de la voluntad ¿Y San Miguel Arcángel? San Miguel es la parte de la acción Es la parte del movimiento Es digamos que conjunta La energía del conocimiento La energía de la mente La energía intuitiva Y la pone en acción La trabaja Por eso es el color azul Y el color azul Te va a generar siempre Apertura ¿No? Que es el color del cielo ¿No? Te da la sensación De apertura Y te brinda también Una sensación De serenidad Y tranquilidad Entonces el Arcángel Miguel Ciertamente te conecta contigo mismo Pero quien entra A los niveles más inferiores Del universo a salvar Es el Arcángel Yo estoy insistiendo En que para mí San Miguel Arcángel Es el único que puede entrar Yo también Bueno Ahorita daré mi opinión Pero quiero escuchar Anemías Que está arduo Por platicar con nosotros Pero que creen Marco Dime Nos vamos a Un corte Y regresamos No le cambie Estamos en El Punto Crítico Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y continuamos Acá en El Punto Crítico En este Roast Esotérico Proclamando Llamando A Los Ángeles Así es Evocando Porque bueno Vamos a evocar A Los Ángeles Y a los radioescuchas Así es Pero los vamos a evocar Para que bueno El día de hoy El día de hoy El grupo de filosofía Pero por supuesto No estoy Voy a un trabajo con esta, como no sé si sea correcto, con esta indumentaria y a veces encontramos ángeles ¿Cómo tú los has visto? Pues los he visto de diferentes formas pues a veces ofreciendo tu vaso de agua gorditos, flacos, altos a veces morenos, este tuve bueno pues de todo color, rockeros de todo, entonces pues los he visto a veces, como te vuelvo a repetir brindarte una comida, un vaso de agua acompañándote ahora hace unas semanas que tuvimos la cuestión de no de que no circulaban los autos, tuve que viajar en metro ¿no? Entonces yo llegué y no tenía yo boleto para ingresar, entonces como que alguien me vio que estaba yo como batallando porque es de esas líneas donde solo entras con tarjeta entonces de pronto alguien llegó y me dijo pasa y con esa salió de la nada y se fue de la nada y me cruzó nada más yo también he tenido a título personal ese tipo de experiencias yo les quiero recordar que yo quedé huérfana a los 12 años y en toda esta rebeldía que tenía yo como adolescente y el no encontrar el por qué me habían dejado sola después de haber sido una niña tan amada y querida en ese momento créenme que en ese momento yo blasfemé y así se los quiero decir blasfemé le reclamé a Dios le dije por qué ellas habrán 12 años yo completamente rebelde en esta situación y así como dicen Neemías yo en verdad los vi los sigo viendo hasta el día de hoy que es algo que yo amo y agradezco muchísimo al universo por permitirme siempre tener este contacto con ellos pero a partir de ahí cuando ellos se me presentan porque yo si le reclamé a Dios y le dije por qué si tú me das la respuesta en este momento y me haces salir de esto ya sabrá yo haciendo mi carta como buen ser humano y pidiendo y diciendo nunca más vuelvo a dudar de tus mandamientos Señor tal cual fue y hasta el día de ahora a pesar de que pasaba por pruebas muy fuertes nunca he dudado de esos designios de Dios yo sé que es esta parte de fe que tú tienes que tener pero siempre les digo no puedes saber si existe o no si no te permites abrir este abanico de oportunidades hay algo muy importante que quiero hacer notar en la conversación perdón que interrumpa un segundito los ejemplos que están poniendo tanto el que tú pones Padme como el que tú pones son ejemplos que corresponden casualmente al Arcángel Miguel justo tienen correlación en la parte de la protección a las personas exactamente es una maravilla de hecho hay una meditación que yo les recomiendo amigos con respecto al Arcángel Miguel en donde ustedes justo antes de salir de casa se visualizan cubiertos en el manto del Arcángel Miguel que es un manto azul y de esta manera también cuando vayan en carretera en autopista cuando salgan si hay algún temblor si están ustedes sintiéndose nerviosos intranquilos si tienen preocupación para algún miembro de la familia si se han quedado solos o alguna situación por el estilo se visualizan cubiertos ustedes o cubriendo a las otras personas de este manto azul y de esta manera ustedes están creando una cúpula protectora a partir de la energía del Arcángel Micael yo tengo mi duda en ese tema y justo hablamos desde el principio del Arcángel y lo veíamos desde el primer testamento y cuando justamente cuando Moisés era tentado por el demonio y entonces desde entonces ya vemos las participaciones de San Miguel Arcángel en esta lucha que llamábamos perpetua contra el diablo pero son de verdad los ángeles selectivos o incluso Dios van a ayudar a uno y no a otro van a ayudar a Pedro pero no van a ayudar a Juan porque tenemos una insistencia en acomodarle características humanas a las deidades entonces vamos son los ángeles selectivos van a ayudar a Pedro pero no a Juan o digamos si tú me regalas me das mi moche que sería mi oración entonces a ti si te ayudo pero tú que no te has mochado a ti no te ayudo tú cuando le diste like a mi imagen para compartir no te voy a ayudar exactamente entonces insistimos generalmente en darle características humanas a Dios a Cristo y bueno y el primer testamento está plagado de esas condiciones ves un Dios que castiga un Dios que se enfurece un Dios que que la genocida que lanza pestes contra una especie de una manera xenofóbica contra una especie en especial y no contra otra favoreciendo a unos en contra de otros yo no puedo concebir un Dios así y si entiendo que el carácter de este libro que es un libro poderoso lleno de energía sin ninguna duda muchas veces es didáctico y obviamente está influido de una época que ya que ya hemos sobrepasado y si me encantó tu visión del principio quitarnos esa geovisión y estar viendo todo en torno a este planeta cuando vivimos y querernos como dices verlos como nosotros son seres seres que pertenecen al universo y forman parte también de nosotros y nosotros de ellos pero son seres diferentes a nosotros entonces digamos yo quisiera entender más bien y perdón mi ignorancia en el tema yo quisiera entender más bien a los ángeles en el sentido de si aceptar que en este universo deben de confluir mundos paralelos deben de confluir energías paralelas muchas cosas más de la que nuestros pobres ojos miopes terrestres no alcanzan tú tienes un ojo de más amiga y puedes ver cosas que no vemos todos pero la realidad es que los demás estamos miopes y alcanzamos a ver a muy corta a muy corta distancia entonces para retomar y llegar al punto si es verdad que estamos en presencia de seres que van a ayudar a uno van a ayudar a otro o más bien será y es lo que yo quisiera entender porque me causaría más lógica yo no puedo pensar que el dolor de una niña que es violada entonces esa no tiene ángel o a esa Dios no la quiere o a esa Dios no la ayuda o pensar en un Dios o en un ángel que solo ayuda a cierta persona y no ayuda a otro y fíjate que tocaste un punto bien interesante y muy delicado porque a mí me pasa y a los demás no hay algo que tenemos que tomar en cuenta señor, señora a todos nos pasan cosas todos hemos vivido por eventos traumáticos hemos pasado por situaciones fuertes unos más otros menos esa es la primera parte la segunda parte es que todo esto no tiene que ver con ellos o sea no son ellos los que deciden ah si a este si le ayudo a este no le ayudo no somos nosotros los que permitimos que nos ayuden o no permitimos que nos ayuden ellos siempre están ahí ellos siempre nos están tendiendo una mano ellos siempre están dispuestos a sacarnos del problema en el que nos hayamos metido sea cual fuere sea cual fuere pero nosotros somos los que no tenemos la suficiente capacidad para poder creer que ellos nos pueden ayudar y no será que todos tenemos un destino en el que confluye con el destino de las demás personas porque muchas veces creer en el destino particular es absurdo entendiendo que las vidas se entrelazan con cientos de miles de vidas y la suerte nuestra se entrelaza con la suerte de los demás entonces digamos que hay un efecto dominó o incluso un efecto mariposa en el sentido de que un pequeño acto como un galeteo de mariposa puede cambiar cosas en el universo entero que van teniendo correlación unas con las otras entonces está claro que la suerte de todos está entrelazada y no puede ser todo mirarlo de esa forma tan egoísta que lo vemos que nuestro destino porque a mí porque a mí esto porque todos estamos somos susceptibles de caer en desgracia de que nos pasen cosas malas cosas buenas es una es una suerte de destino que está echada y yo si quisiera entender más a los ángeles en el sentido que nos van a reconfortar nos reconfortan nos ayudan nos sacan del problema incluso en situaciones nos hacen resignar nos hacen evolucionar precisamente a partir de las malas experiencias porque justamente son las malas experiencias las que nos hacen crecer y particularmente la de Ángel Miguel es el que nos protege justo de esas malas experiencias pero más allá de protegernos es el que está interviniendo con esas malas experiencias o sea las estamos viviendo porque es parte de nuestra experiencia de vida fíjate que aquí en el Rose Esotérico que finalmente por ello es nuestra creación algo que ya queríamos hacer juntos tú y yo desde hace años y que por fin se nos consolidó una si les quiero aclarar para todo nuestro auditorio que les quede muy claro el ángel el arcángel o sea no tiene este tipo de alas primero esto se da a partir de una edad media y digo un poco de brevario cultural para poder aterrizar esta idea de todo lo que está diciendo NICTEC y que quiero escuchar otra filosofía pero esto se da a partir de que como son enviados los pensamientos que también por parte de escatología porque cualquier tipo de filosofía de religión de disciplina que estudies siempre existen los ángeles así indiscutiblemente a lo mejor por ello es que yo creo tantísimo en ello y dentro de escatología van a ser tus pensamientos en esa parte cuando Leonardo le piden que empiece a pintar los primeros arcángeles él dice bueno como es posible que si son pensamientos como lo puedo yo aterrizar entonces obviamente a un gran pensamiento que son los arcángeles pues les crea unas enormes alas ahí en ese momento unos ángeles que es como interactuar más cerca y por favor y yo por favor que me diga que si Marco entonces le pintan alitas si nos hubieran pintado ideal les harían puesto el peto este que usan de Facebook un live y en vez de la espada una AK-47 vamos era la referencia cultural histórica que sería muy violenta y brevario si pero la espada igual para la época era el arma con la que matabas a la gente así es yo te voy a decir que yo he tenido pero aparte la espada es un símbolo que trae una filosofía que es doble filo que es doble filo la espada tiene una fuerza escatológica y esotérica muy fuerte muy 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 fuerte pero vamos más allá de la AK-47 aunque es más mortal cultural y históricamente al momento en que son pintados claro los ponen un poco parecido con el escudo de armas de los romanos el peto de los romanos que nos protege las lanzas y las espinas y una espada muy muy similar a la romana y claro hoy por hoy el Coldplay a lo mejor de San Miguel Arcángel quizás te gusta un némesis podría ser este dentro de lo que hoy se está viendo no sé algo de la liga de la justicia a lo mejor por ahí de los X-Men porque a final de cuentas tendría que entrar en esa parte a lo mejor este de ay que me encanta y mira que me encanta y ahorita se me fue no 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 el de las este de las garras que salen Wolverine que lo amo y mira ahí se me fue yo también soy fan de Wolverine entonces bueno por ahí este pues obviamente tendría que ver como que esta connotación si recordemos por favor que el libro de la de la Biblia fue recopilado 300 años después entonces también toman de muchísimas filosofías lo empiezan a armar y que hoy por hoy pues bueno es una base que tenemos para diversas disciplinas y que es mucho muy válido pero por ejemplo yo te quiero preguntar en esta parte que tú fuiste creada 100% de una persona también esotérica y que te enseñó desde desde niña así como a mí esta disciplina como les enseñan en esta parte de los trinitarios marianos a concebir al arcángel Miguel porque bueno déjame decirte para los que no saben los trinitarios marianos prestan su cuerpo y a su vez permiten que entren en diferentes entidades obviamente esto no lo hagan por favor en su casa porque siempre pueden entrar en entidades de bajo astral que otro día hablaremos de ese programa porque de pronto muchos por ego dicen ay es que me está hablando un ángel y yo si viéndolo con todo el ego ajá estás seguro pero bueno sigue haciendo tu canalización ¿no? pero como ustedes lo conciben en esta parte el trinitario mariana pues era una educación en primer lugar pues fui muy alejada en eso porque me tuvo un papá que fue militar y él decía la educación espiritual hija es donde tú te sientas bien entonces pero mi mamá siempre manejó los ángeles como alguien que nos ayudaba o sea si nosotros no pedimos la ayuda ellos son los que menos rompen las leyes universales no pueden romper ese patrón que ellos tienen el único que se ha atrevido a violar la ley es el ser humano por eso sufrimos tanto digamos en esta época que estamos viviendo como él dice nosotros que nos ponemos en carreteras que nos ponemos con gente que toma y todo eso pues para mí mi círculo es la mente universal Dios el que maneja mi vida a mí ahorita ustedes estaban diciendo los ángeles y yo estudié los ángeles con San Germán hace muchos años y nunca los he ocupado o sea mucha gente puede decir no pues es que los ocupo la mente universal mi único ángel que yo tengo para mí es para mí es la que las tres de la mañana ay me tengo esto pero de ahí en fuera todos como él dice son canales y conductos a veces podemos expresar como dice San Germán podemos ser las partes humanamente en ese momento uno no sabe que a la gente que llevo y que le estás dando algo lo necesitaba pero nos conectamos por medio del sentimiento por medio del sentimiento bueno y el sentimiento mal que en esta dos épocas estamos viviendo en un cambio social y un cambio emocional donde hay perversidad pero a ver en esta parte de la perversidad Yu aquí les quiero hacer un poquito de verbario cultural porque ella es la autora de la hoja en blanco que se canta y que obviamente lo trabaja a través de Rosy Orozco en estas chicas que han sido lo que tú preguntabas Marco de secuestros secuestradas y te estoy hablando de esta parte de las niñas de las que de 100 vive una así es de las que de recuperación cuando Rosy Orozco me pidió una canción para la zona dinamita dije es que la zona dinamita no puede nunca he entrado en ese género mandé la convocatoria y no llegó y o sea canciones muy sangrientas y la dinamita no puede jugar con eso entonces yo escribí la letra que entrar a ese caso pues yo no tuve ni papá que me violó crecí en un ambiente muy sano y y esta carrera es muy difícil como todas o sea vivimos con gente que nos pone el pie donde nos tambaleamos este cuando yo escribí esa canción para mí fue un reto y yo le preguntaba bueno qué se siente tener una una agresión de estas yo canalicé todo esto y ahorita yo se los digo hay una muchacha que le dicen las primas ella se fue porque no la dejaban salir dice yo decreté por primera vez nosotros decretamos en nuestra vida desde pequeños hasta grandes así es yo estoy haciendo una meditación de salud y cómo te sientes yo digo me duelen los pies no perfectamente bien tengo que decretar lo que voy a recibir entonces ella me dijo yo decreté al momento de salir ojalá nunca me encuentren no sepa dónde están yo vi matar dos mujeres entonces yo cuando empecé a entrevistarlas a ellas para mí fue una situación que nadie la imaginamos no sabemos que ese tipo de violencia ella no es violencia ya son sanguinarios claro este es donde dice uno dónde está la ausencia de Dios entonces yo la canción que hice dice precisamente o sea dónde está dónde está Dios y ahorita con este nudo en la garganta porque yo sé que usted también necesita tomar agua vamos a un corte estamos en El Punto Crítico y regresamos sigue escuchando El Roast Esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal El Punto Crítico twitter arroba El Punto Crítico continuamos en El Roast Esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón Continuamos en este Roast Esotérico acá desde Punto Crítico Padme Así es y bueno con este nudo en la garganta que te quiero decir que yo soy testigo de que me decía es que Padme me pidieron esta parte y como poder trabajar y yo me acuerdo que estábamos un día tomando café y le dije amiga es que recordemos que el universo es bipolar y que en esta parte nada es tan puro ni nada es tan oscuro entonces es momento en que tú que siempre te has encargado de darle este dharma con tu música al universo también es tu momento de darle el dharma para poder ser una guía sobre todas estas personitas que tú me decías ¿dónde está Dios? ¿dónde están esos ángeles? entonces por ello es que quise tocar ese tema con ella que se puso a investigar y a levantar su estudio de mercado y ahí metías con ella que un día me dijo oye y si vamos a bailar tú y yo para que seamos el coro dentro de ella y le dije no sé si después de todas las historias que me contaste pueda yo salir como que sonriendo ahí hasta que mi ángel era guardame santo ¿por qué lo pones, Shu? ¿cómo sabes que en ese momento llega el ángel? era la ilusión pero como se enfrasca uno se encierra en ese círculo es lógico no hay luz pues te haces igual que ellos me decían y todo eso sobrevivir ¿no? un avión una vio matar dos una por tomar un vasito una botellita de agua tomaban de las de estas de las tazas de baño tomaban agua no les daban agua entonces vio matar a una porque se robó una y entonces ahí es donde dices padre ¿no? o sea soy agraciado ¿no? ahí bien nos enfrescamos y en verdad sí es o sea de ellas las que se han recuperado pues son muy pocas me siento muy orgullosa que Rosy o Rosco nos haya invitado hice una cumbia en inglés porque Rosy es una mujer muy importante en este género hice una cumbia en inglés porque se fue al Vaticano se fue a la ONU y entonces yo me siento muy orgullosa de haber colaborado en una gira con ella y quedó muy bien la canción porque uno la baila y hasta piensa uno que es despechado ¿no? o sea quedó bien ya cuando uno la escucha se da cuenta de la fuerza que tiene ¿no? o sea y las niñas uno las ve bailar yo vi una niña de 11 años que fue aboleada el primer día por 40 personas sí o sea entonces ahí es donde yo digo San Miguel Arcángel ahí es donde pero es cuando nosotros le pedimos sí desafortunadamente y es algo muy cruel es algo muy cruel pero si llegan porque ellas si la gente no lo pide no pasa nada pero en el momento en que ellos lanzan un decreto como tú dices un comando de ayuda es impresionante de verdad lo que puede suceder una señora que la secuestraron sí y ella lloraba ella se quería matar y todo y llevó un tipo y la salvo y mi querida yo te quiero preguntar me voy a poner un poquito del lado de Marco ¿qué opinas de esta parte de que efectivamente hay muchas personas digo yo ahorita daré mi opinión pero yo he tenido infinidad de pacientes que dicen Padme ¿y dónde está Dios? es que hay una parte cuando yo leí Caballo de Troya no sé si lo leyeron me decía ¿cómo quieres conocer el fin si no conoces el principio? si tenemos una mala educación de resentimientos yo que platiqué con estas niñas ¿por qué me cuida tanto? la odio es normal nuestros sentimientos como manos expresarlos pero yo también he caído con gente perversa nosotros hemos estado puestos para secuestrarnos y el padre como dice Rocío Rosco yo no moriré por las armas forjadas por el hombre si no voy a morir como Dios lo quiere una mujer de fe es ella una mujer que aguanta operativos a ese nivel yo hago operativos de dinamita y me dice tú y yo nos entendemos ¿no? porque no es lo mismo una dinamita que ir a entrar como prostituta involucrarse y salvar a las niñas fíjate que eso sí ella sí ella sí es con Dios sí, sí la conocí yo les quiero hacer aquí una una connotación muy importante porque hablando de esta parte que tú dices una vez un amigo que quiero y de verdad quiero muchísimo es todo un ángel para mí en todos los sentidos en el amor en el respeto en la comprensión en apoyarme en protegerme un día me decía es que Padme ¿cómo puedes querer una cantante X? que obviamente cuando diga los datos todo el mundo va a saber porque al final de cuentas prostituyó a muchas mujeres hizo deshizo hoy por hoy está como que en el top y tú sigues diciendo que es una mujer ya sabemos que dio mucho apoyo ¿no? entonces en ese momento yo le dije oye corazón me extraña que después de 20 años tú hablando que quieres ser tan moral y tan recto te pongas como que ese dedo en la llaga porque yo que sí he platicado con ella yo que sí he estado con gente a su alrededor desde con Carla de la Cuesta Rosy Orozco Shu o sea y sabemos en realidad esas versiones y lo que pasó hay veces que yo aquí se los quiero dejar en el tintero como conocimiento como conciencia porque a veces nada más vemos la parte bonita del espectáculo de la farándula pero no sabemos en realidad todo el esfuerzo que se ha llevado todos ellos para poder estar y como siempre he dicho lo importante no es llegar es mantente sé un ejemplo porque esto es para dar un ejemplo y continúa dentro de ello entonces créeme que dentro de todo esto que me he rodeado la fe definitivamente es algo que nos pase porque nos pasen las pruebas siempre están ahí pero que si no les permitimos y desde antes decir por lo menos yo siempre digo enséñame el camino ya hay veces que a lo mejor durante el camino podré entender por qué me pusiste la prueba pero por lo menos márcame esa lucecita que me diga qué es lo que tengo que aprender de esta prueba tan fuerte porque muchas veces decimos por qué Dios pero no sabemos que éramos tan endebles emocionalmente que a veces somos tan endebles por esta parte del apego que tenemos o que a veces incluso necesitamos podernos enfrentar a más situaciones más fuertes entonces yo sé en esta parte que tú querías responder no sé si quedó un poquito porque yo sé que ya te iba a decir ¿y dónde está Dios? es un tema complejo que obviamente no tendrá una respuesta particular probablemente cientos de respuestas y matices distintos pero bueno aquí se trata en este programa de manera puntual de que abramos un poco la mente así es se trata de que nos alejemos de esa geovisión y construyamos una cosmovisión y entonces a partir de esta cosmovisión que nos entendamos parte de un todo universal y no como el centro nosotros de la tierra y la tierra el centro del universo así es ese ego es una visión egocéntrica y absurda obviamente en un contexto universal es el demonio que nos justifica así es entonces abriendo la mente y volviendo al tema que nos ocupa esta noche entonces ¿cómo podemos comunicarnos con los ángeles? bueno la forma en la que nos vamos a comunicar con los ángeles es a través de nuestro ser interior lo podemos hacer a través de una meditación lo podemos hacer de manera cotidiana cuando caminemos en la calle cuando avancemos cuando incluso estemos platicando hay que hacer como ejercicios para irnos acostumbrando a mantener esa conexión ya llega un momento en que ya no tienes que hacerlo ya de forma inconsciente en automático te conectas pero mientras hay que hacer ese ejercicio entonces cuando caminemos por la calle vamos a imaginarnos a los arcángeles como ustedes quieran si ustedes en este caso estamos hablando del arcángel Micael bueno pues vamos a visualizar el color azul podemos utilizar veladoras azules ropa azul como casualmente hoy este venimos todos nos pusimos de si si es una una coordinación este ropa de color azul todo lo que tenga que ver con colores azules nos va a permitir mantenernos en esa frecuencia ya una vez que estamos en contacto con esa frecuencia lo siguiente es que empecemos vamos a pensar en el arcángel Miguel tres veces se repiten los nombres universales para conectarnos con ellos en este caso bueno podemos conectarnos pensando arcángel Miguel te invoco a la acción arcángel Miguel te invoco a la acción arcángel Miguel te invoco a la acción y enseguida dices lo que necesitas no sé desde que te protejan te cuiden me siento insegura ayúdame este dame luz cualquier sentimiento los sentimientos de venganza se limpian para eso el arcángel es buenísimo pero bueno ahorita empezando con Miguel con Miguel vamos a empezar y nos vamos a la parte de la protección el trabajo nos va a permitir por ejemplo si tenemos algún proyecto que queremos realizar se lo ponemos al arcángel Miguel incluso pueden comprar folders de color azul pueden comprar telas de color azul o sea cosas que vinculen al color azul para que ustedes sepan de manera consciente que se están conectando con el arcángel Miguel y va a llegar un momento en que ya la conexión va a ser directa en el momento en el que ustedes ni siquiera saben que lo van a necesitar cuando en el momento piensan en el arcángel Miguel y pum pasó algo es como fracciones de segundos y el arcángel Miguel te está protegiendo es fascinante ¿qué tipo de conducta podrían erosionar ese vínculo o esa comunicación posible con un ángel? mira no solamente conductas angélicas o sea para atraer a los ángeles la mejor conducta que podemos decir lo digo todos los días en Capital 21 la mejor conducta es la actitud una sonrisa cuando una persona entra en un estado depresivo está triste normalmente empieza a atraer todas las entidades negativas entonces si nosotros elevamos nuestra frecuencia energética estoy triste me está pasando algo malo acaba de fallecer alguien querido estoy pasando por una situación que ya es que ya forma parte de y no me quiero contagiar de toda esa energía negativa bueno pues lo que voy a hacer es que me voy a poner a ver películas de risa cosas que me hagan reír cosas que me hagan que me cambien el canal a platicar con gente positiva en vez de estarle platicando mis penas con gente positiva con gente buena vibra el enojarnos atrae la energía negativa jamás se van a ahuyentar o sea los ángeles jamás se van a alejar de nosotros eso es algo que tenemos que tener bien en claro pero cuando tú te enojas o guardas envidias o atraes todo ese tipo de energía lo que sucede es que permites que se abran puertas ¿no? de el bajo astral como decía hace ratito Padme entran las entidades del bajo astral y entonces ellos son los que arman un argüende no son los ángeles básicamente pues ¿qué te pareció? el tema estuvo como que muy interesante da para mucho más claro que sí de hecho yo creo que vamos a hacer un siguiente programa para hablar del ángel de la guarda ¿te parece? de estas situaciones y por supuesto que bueno siempre el rosa esotérico se pone de manteles largo yo sé que mi querida Shu nos va a regalar algunos discos de la sonora de la mitad una pregunta colgada para un siguiente programa ¿hay un demonio correlativo para cada ángel o arcángel? ah su antagónico más bien sería su antagónico su antagónico hay un antagónico y a todos lados de los X-Men entonces entonces ya ves que cada superhéroe tiene su antagónico o su némesis también parece entona de burla no lo es pero para entenderlo coloquialmente si habrá un demonio antagónico para cada ángel mira yo creo que más que demonios antagónicos insisto estamos en un universo en donde hay variedad y diversidad y están los arcángeles están los ángeles que son infinitos y por supuesto más que demonios tenemos entidades que van siendo antagónicas a cada emoción básicamente la emoción más destructiva es el miedo y del miedo se deriva el odio el resentimiento el enojo la ira todas esas emociones entonces estas emociones por ejemplo la emoción de la seguridad tiene un antagónico que es la inseguridad la emoción de la salud tiene un antagónico que es la de la no salud la enfermedad entonces van a ser como que los antagónicos y si efectivamente debe de haber una entidad personal que se encargue de ello continuamos el siguiente programa porque obviamente vamos a ver que nos dicen los otros angelólogos en base es interesante la visión porque por ejemplo hace un rato todo lo de la escatología y la escatología maneja todo a nivel del pensamiento y un poco lo estás tú llevando también al mundo del pensamiento y como el pensamiento positivo le gana al negativo y como siempre hay una correspondencia entre el pensar negativamente y los actos que se pueden desprender de ese pensamiento negativo y como un pensamiento positivo puede cambiar las cosas la ciencia cristiana antes que la escatología Eddie Baker que le da la base precisamente a todo el mundo escatológico se funda en la misma idea pero ella le concede este actuar positivo a Cristo así es todo el tiempo que por eso es la ciencia de la cristología de la cristología entonces piensas positivamente pero le encargas a Cristo el hecho positivo que siempre hay que como que culpar esta parte y no terminamos de hacernos como que responsables sin embargo siempre tenemos todos estos benditos apoyos que a final de cuentas para esto es el programa que yo siempre les digo no me digan no vamos a intentarlo y una vez que ya lo intentó pues si no le funcionó pues así de sencillo nos lo dejamos ¿te parece? pero bueno mi querida ¿cuántos ya te comprometí pero cuántos discos nos pueden regalar de la sonora dinamita para que bueno sigas teniendo este Dharma se puedan poner a bailar y bueno tengan este conozcan se usan videos ah bueno entonces videos ve voy a regalar este 10 series con videos este de las últimas producciones y de los de los 50 años que es un clásico de la sonora y que nos digan bueno que nos arroben y que nos digan por lo menos que canción le gusta la favorita de la sonora dinamita que tal si nos ponen de la sonora santanera y uno ouch no si hay uno que otro que pasa si si por eso te digo siempre cuando sean los 10 primeros arroba y que le vamos a poner ahí este el rose esotérico y que nos digan cuáles son los que le gustan bueno si aparte de eso cuáles son hay un hay un ángel que es de grupo de los grupos musicales si siempre que nos digan quienes ah eso me gusta ma mi querida este nictec que nos vas a regalar para el rose esotérico que les voy a regalar pues no se consultas no se que les parece este un par de consultas ok no un par de consultas de tres preguntas a cada uno ok que nos diga en que programa sale exactamente estoy mencionándolo te late y mi querido donde mías bueno pues a mi me queda claro que que voy a dar clases de piano no me queda claro que hay que solicitar a los ángeles cuando uno requiera su ayuda y que hay que ser sensibles para cuando aparezcan sinceros entonces hay que pedirle a los ángeles su protección así me late mucha suerte y siguen adelante en el programa gracias pues muchísimas gracias yo les quiero dar las gracias a todos sobre todo a ustedes que nos permitieron como siempre entrar a sus corazones mi querido marco mi amiga mi gurú mi todo mi sensei muchísimas gracias por como siempre tu amigo te amo este como siempre si ya ya me seguí de filo con este amor que le tengo gracias como siempre por compartir contigo los micrófonos y amigos y ángeles que nos escuchan en el universo esto es el roast esotérico y estamos en punto crítico nos vemos hasta la siguiente namaste el punto crítico presentó el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón despertando tus sentidos sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web www.el.crítico.com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico www.elpuntocritico.com www.elpuntocritico.com www.elpuntocritico.com